Este domingo se registraron dos homicidios en el centro del valle. Una de las víctimas residía en Tuluá. En horas de la mañana de este domingo 25 de abril fue hallado sin vida a Imereliécer Cataño Porras. Presentaba lesiones por arma de fuego en la gloreta que comunica al municipio de Andalucía y Búgara Grande. Se conoce que la víctima residía en el municipio de Tuluá y trabajaba como guarda de seguridad en un ingenio azucarero. Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones. Otro homicidio se presentó en el centro del valle. En la vía al corregimiento Seilanza Rafael, un hombre perdió la vida luego de ser herido con arma de fuego. Fue identificado como Francisco Javier Libreros Martínez. Ya se adelantan las investigaciones de móviles y autores.